Bienvenidos y bienvenidas a nuestro cuarto Café con Gobernanza. Este cuarto es el último de una serie. En el primer cafecito hablamos de la percepción de la desigualdad en América Latina con varios jóvenes y entendimos mejor su visión al respecto. También hablamos de Bolivia y de Chile que pasaron en esos días. En el segundo café discutimos si se puede cambiar el Estado desde la perspectiva también de varios jóvenes que han tenido responsabilidades públicas. Llegamos a la conclusión de que sí, pero es un trabajo arduo y complicado. En el tercero hablamos de las reglas del juego de la gobernanza. ¿Cuáles son? Hay que cambiarlas. También conversamos con varias personas de anti-experiencia en el sector público. Después de ese tercer cafetito hemos visto una grave crisis en el Perú en el que muchos de los problemas y circunstancias que hemos venido conversando se pusieron de manifiesto. En este cuarto café vamos a hablar del nuevo contrato social tras la pandemia. Es un tema que toca todos los temas que hemos venido conversando y para ello tenemos dos ilustres invitados en el día de hoy. En primer lugar, Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad. Bienvenida, Rosario. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, tenemos con nosotros a Santiago Levy, político y economista mexicano. Muy conocido en la región, también colaborador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Pablo. Muy buenos días. Buenos días, Rosario. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ahí les tenemos el cafetito. No se lo podemos mandar virtualmente, pero esperamos que ustedes puedan ayudarnos con esa parte logística. Empezamos, como siempre, nuestros cafetitos con una clave más personal para que la gente que nos escuche les conozca un poquito más. Cuéntenos un poquito más de su trayectoria, de su vocación, porque son personas con una larga, digamos, implicación en los asuntos públicos de su país. Háblenos un poquito más de ese lado humano, del desarrollo humano. Rosario, empezamos contigo. Listo, Pablo. Gracias. Bueno, yo soy economista también, o sea, economista de la Universidad de los Andes, con máster en la Universidad de los Andes también. Y, pues, mi trayectoria ha sido muy de estar pendiente de la política pública y de su impacto sobre la población. Estuve varios años trabajando en FEDESARROYO como investigadora. FEDESARROYO es un centro de pensamiento de gran renombre acá en Colombia. Posteriormente estuve varios años en el periodismo. Trabajé como directora de la revista Dinero. La revista Dinero en Colombia es una revista de economía y negocios que pertenece al grupo de publicaciones Semana. Y ya desde hace unos 11 años estoy trabajando en el Consejo Privado de Competitividad, que es una entidad sin ánimo de lucro privado, ¿no? Que trabaja para mejorar la competitividad del país. Trabajamos conjuntamente con el gobierno en ver cómo mejoramos la política pública para que verdaderamente podamos tener unas mejores condiciones para la población acá en Colombia. Me gusta mucho trabajar para mejorar las condiciones de vida de la gente. Gracias, Rosario. Ahora le vamos a preguntar a Santiago también para que, digamos, la gente sepa que aparte de la academia, él ha tenido una trayectoria y unos aprendizajes muy desde la práctica. También, como nos contaba Rosario, que no sabía que había sido también periodista. Esa es una novedad para mí. Qué bueno saberlo. Santiago, por favor. Bueno, gracias, Pablo. Yo soy un economista mexicano que por muchos años me desempeñé en la academia, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en México, y después profesor de Economía en la Universidad de Boston. Luego me desempeñé algunos años en el gobierno mexicano en diferentes funciones, en la Secretaría de Comercio, en la Secretaría de Hacienda, en el Instituto de Seguridad Social. Y después pasé algunos años en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahora estoy trabajando de forma independiente. Muy contento porque finalmente en mi vida, por primera vez, ya no tengo jefe. Entonces, eso es fantástico. Y me dedico, igual que Rosario, a temas de política pública. Me interesa prácticamente todo lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo social de América Latina. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Hay una gran discusión que hemos venido teniendo con diferentes autoridades, analistas, jóvenes de la región, de diferentes sectores de la sociedad, sobre la gobernanza. La gobernanza porque, como dice nuestro director, la crisis de la pandemia que estamos viviendo es una crisis sanitaria muy grave, es una crisis socioeconómica, pero también es una crisis de gobernanza. Y hay elementos nuevos, hay respuestas nuevas, pero también hay problemas preexistentes que se han agravado en este contexto. Una de las grandes preguntas que no tiene respuesta todavía, y a la que no creo que le podamos dar enteramente respuesta en el día de hoy, es qué pasa tras la pandemia. ¿Vamos a tener una sociedad, digamos, con mejores niveles de equidad, un poquito más justa, más incluyente, o vamos a entrar en una dinámica en la cual vamos a focalizar exclusivamente en recuperar económicamente la situación en la que estábamos previamente, sin saber muy bien qué efectos redistributivos eso va a tener? Y además hay muchos temas no económicos que también se han puesto sobre la mesa, desde los temas sanitarios, la importancia, por ejemplo, de una cobertura universal, los temas ambientales que también han estado encima de la mesa y que está claro que son temas que requieren una atención y que quizás no les hemos prestado la atención que merecen en el largo plazo. Como siempre el ejemplo de la contaminación, porque es el más de que nos toca a todos. Esa pregunta, digamos, de un nuevo contrato social para América Latina, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué implica eso? ¿Qué no implica? ¿Qué obstáculos tenemos para eso? ¿Qué oportunidades se derivan de esta pandemia? Sobre eso también querría arrancar la conversación más en general y luego podemos ir aterrizando alguna de estas cosas. Ahora voy a cambiar el orden, Rosario, y le voy a pedir a Santiago que empiece para ir un poco moviendo la conversación. Y luego te paso la palabra, obviamente, para responder a la misma pregunta. Santiago, por favor. Qué barbaridad, Pablo. Era más fácil después de Rosario. Me la pones más difícil. Claro, claro. Esa es la tarea. Qué barbaridad. Mira, tal vez para acotar un poquito el ámbito de la discusión. Yo creo que el contrato social es un concepto muy, muy amplio que tiene que ver entre las relaciones entre los ciudadanos y las relaciones del ciudadano con el Estado. Y cubre ámbitos de seguridad pública, ámbitos de administración de la justicia, ámbitos de la educación. Es una cosa sumamente amplia. En términos generales, sí, yo creo que el contrato social en América Latina requiere ser fortalecido, requiere ser retomado. Y un ámbito en lo particular en donde creo que tenemos que centrar nuestra atención, ya desde antes de la pandemia, pero sobre todo a raíz de la pandemia, es un ámbito del contrato social que tiene que ver con la manera en que las sociedades protegen a sus individuos contra las adversidades. Lo que a veces se llama el tema de la protección social. Yo creo que ahí, en materia de protección social, América Latina tiene grandes carencias, grandes deficiencias. Esto ya era así antes de la pandemia, pero yo creo que la pandemia lo que ha hecho es exacerbado problemas que estaban presentes y que nos obliga a todos a repensar la protección social en América Latina y nos obliga a todos a ser mucho más ambiciosos en nuestro alcance y a ser mucho más profundos en las medidas que se tienen que tomar. Cierro aquí nada más diciendo, de esta crisis no vamos a salir haciendo más de lo mismo. Para realmente superarla necesitamos cambiar las cosas y hacer las cosas de una manera muy diferente. Entonces podemos regresar a hablar de los detalles, pero sí requerimos una renovación profunda de la protección social en la región. Gracias. Ahora regresamos a ese punto, pero antes yo le quería pedir a Rosario que nos dé su perspectiva sobre este punto. ¿Qué es lo que ella siente? ¿Qué es lo que ella escucha? Porque obviamente es un debate que tiene muchísimas aristas. Es un momento, una crisis como quizás no hemos vivido en las últimas décadas y obviamente tiene que estar moviendo una cantidad de reflexiones paralelas extraordinarias, ¿no, Rosario? Sí, Pablo. Pues mira, yo creo, como tú mencionaste, que, digamos, lo que hizo la pandemia es hacer visibles muchas de las cosas que ya andaban mal en nuestra sociedad. Y cuando uno habla de que la pandemia nos va a traer un nuevo contrato social, yo creo que quizás estábamos en mora desde antes de la pandemia en Latinoamérica de fortalecer nuestro contrato social. Y como decía Santiago, pues lo que se hizo evidente es esta ausencia de protección social. Por ejemplo, aquí en Colombia, ni siquiera al comienzo de la pandemia podíamos identificar quiénes y dónde estaban las personas más vulnerables simplemente porque, digamos, no tenemos como esa red organizada. Con la pandemia sí se logró identificar y encontrar esas personas más vulnerables como 10 millones de familias. Es una cosa impresionante lo que se logró, digamos, con el trabajo, pues, de buscarlas y encontrarlas. Pero lo que hizo evidente claramente es que tenemos mucho trabajo por hacer en ese sentido. Yo sí creo que vamos a salir de la pandemia, digamos, en unas condiciones de desigualdad muy superiores a las que teníamos antes, pobreza, y que no bastaría simplemente con que nos concentráramos en, digamos, en la reactivación económica y no en las reformas estructurales que verdaderamente tenemos que hacer para llevar a nuestros países a tener una mayor equidad. O sea, aquí tenemos unas reformas pendientes que beneficiarían a buena parte de la sociedad, pero que están pendientes. Y creo que sí tenemos que juntar las agendas, digamos, esta agenda de corto plazo, de reactivación, con una mucho más, digamos, estructurada, con todas estas reformas y entender verdaderamente cuáles son, digamos, esos cambios que necesitamos para nuestros países. Un país como Colombia, pues, no puede ser sostenible con los niveles de desigualdad que tiene en este momento y los niveles de pobreza. Entonces, sí hay que hacer esa tarea. Gracias, Rosario. No, indudablemente el momento de crisis es un momento de oportunidad. Esto es una... se escucha mucho, en fin, es un tema que hasta cierto punto se repite, pero es una realidad. Yo, por lo menos, puedo aportar desde mi experiencia personal. Cuando he estado en situaciones de crisis, siempre hay más apertura para discutir, para conversar, para innovar a veces, o para cambiar cosas que se han hecho siempre de la misma manera y que... ¿por qué cambiarlas, no? Que es el argumento que a veces se presenta. Santiago, ¿cuáles son, en tu opinión, los contenidos principales de este nuevo contrato social? Asumiendo que hay gente que incluso plantea que nunca hubo un contrato social per se o como tal, digamos, en el sentido más troal de la palabra, pero pensando en que lo que tenemos ahora es una forma de contrato social, ¿cuáles serían los contenidos de ese nuevo contrato social? ¿O cuáles serían algunos de los temas que, en tu opinión, debieran de estar en el primer plano de esa conversación? Voy a acotar mi respuesta solamente a la parte de protección social, porque hay muchas otras cosas que se tienen que hacer en el plano de la seguridad pública, la corrupción, la transparencia, la gobernanza, pero voy a acotar mi respuesta solamente a la parte de protección social. Yo creo que lo que, el primer paso, es que América Latina tiene que reconocer que la arquitectura de su protección social fracasó. ¿Qué quiero decir con esto? La protección social se inicia en América Latina más o menos en 1930, en los 30 en América del Sur, en los 40 en Centroamérica y México. Entre los 30 y los 40 se construye el estado de bienestar latinoamericano como una construcción que viene fundamentalmente del modelo europeo. Asociado al contrato de trabajo, el trabajador asalariado va a tener todo un conjunto de satisfactores en materia de salario mínimo, salud, pensiones, protección contra riesgos de trabajo, acceso a guarderías, etcétera, etcétera, vivienda. 85 años después o 75 años después, más de la mitad de la fuerza de trabajo de América Latina está excluida. Si después de 85 años de intentar algo, no lo has logrado, llega un momento en donde debes decir, oye, a lo mejor no es así. Y entonces el primer paso que tiene que tomar América Latina es decirlo. Así, que salga en los periódicos de todos los periódicos de América Latina, en Bogotá y en Perú y en Buenos Aires y en México, en todo lado, fracasó el modelo de protección social. Gran fracaso, modelo fallido. Hay que repensar. Eso sería el paso más trascendental y más importante. Y luego sí podemos discutir un conjunto de principios sobre cuál debería de ser un modelo de protección social acorde al siglo XXI y no a las ideas de alguien en Alemania en el siglo XIX, que es cuando todo esto se inventó. Y ahí podemos tener una discusión sobre igualdad de derechos sociales entre la ley, igualdad del ciudadano, protecciones básicas. Pero para no alargarme mucho, en respuesta a tu pregunta, Pablo, ¿cuál es el primer elemento que se quiere decir? Es, hay que empezar a reconocer que aún antes de COVID, aún antes de COVID, esto fracasó. Y hay que repensarlo. Y luego de ahí podemos empezar a construir. Ahora volvemos. Ahora volvemos a elaborar un poquito más eso. Rosario, ¿cómo lo ves tú? Yo sí estoy totalmente, digamos, de acuerdo en que, como decía antes, esto viene desde antes del COVID. O sea, esto claramente, cuando tú tienes una población excluida como la que tenemos un mercado laboral en el cual, digamos, el 60, 70% de las personas son informales, con una altísima vulnerabilidad, digamos, de un porcentaje de esa población en Colombia, al menos es la población vulnerable, el mercado laboral es el 49%. O sea, tú verdaderamente tienes que hacerte la pregunta de que esto no está funcionando. Ahora, ¿cómo hacer lo que funcione? Y yo creo que tú mencionabas que este es un momento de oportunidades. Sí, es un momento de oportunidades. Pero si nosotros no somos capaces de reconocer que lo que tenemos no está funcionando, pues no vamos a poder, digamos, aprovechar esa oportunidad. Y quizás voy a tocar un tema que yo creo que es, digamos, el que limita como todas estas transformaciones. Y es que siempre tenemos como unos grupos de interés, ¿sí? Que les conviene este estatus quo y hacen que sea muy difícil que así nos demos cuenta que esto no está funcionando, o sea, hacerlo funcionar. Y yo creo que ahí es donde va a venir la tarea fuerte y es donde cómo vamos a construir, y ahí sí tendríamos que construir ese contrato social, en cómo lo vamos a construir y necesitamos verdaderamente que nuestras relaciones entre todos sean unas relaciones de confianza, ¿sí? Digamos, hemos llegado a un momento donde nadie confía en nadie, ¿sí? Entonces, así sí es muy, muy, muy difícil trabajar y construir para tener una mejor sociedad hacia adelante. Entonces, yo pienso que hay que trabajar mucho en la confianza. Uy, has hablado de temas muy profundos, de la confianza, has hablado del tema de la informalidad, has hablado de una discusión de largo plazo y la dificultad en ciclos políticos cortos, ¿no? De abordar esas transformaciones. Pero antes de entrar en alguna de ellas, a mí me gustaría profundizar un poquito más en qué tiene ese, qué estamos, cuando hablamos de esa protección social, de qué estamos hablando, ¿no? Porque a veces esos términos, pues, implican muchas cosas. Como decía Santiago, el contrato social, desde que se inventó, implica muchos temas, ¿no? Él va a hablar, está hablando más de los temas de protección social. Y, bueno, pues, aterricemos un poquito más en ese tema y qué tipo de protección estamos visualizando. Obviamente va a cambiar de país a país. Es una decisión de los ciudadanos cuando hagan sus opciones políticas. Pero es una distancia de abstracción del ciclo tan corto, de esas transformaciones de cuatro o cinco años. ¿Cómo, digamos, para una persona de la calle le explicaríamos, digamos, esta protección social? ¿Qué implica salud, en educación, en pensiones? ¿De qué estamos conversando realmente cuando hablamos de estas cosas? Santiago, por favor. A ver, nuevamente quiero acotar un poquito para tratar de darle un poco de concreción. Yo no incorporo el tema de la educación dentro de la protección social, aunque sí es parte del contrato social. Al fracaso al que yo me refería anteriormente, me refería a un fracaso en el ámbito dentro de la propia protección social. Pero si tú me dices, oye, ¿cómo le explicas a una persona en la calle esto de que estamos hablando, etcétera? Una manera es del siguiente ejemplo. Aquí hay dos trabajadores. Uno es formal y otro es formal. Este tiene un hijo y este tiene un hijo. Los dos van a la misma escuela pública. Buena o mala, los dos van a la misma escuela pública y reciben educación de la misma calidad. Pero aquí hay un trabajador. El formal y el informal. Educación. Para propósitos de la educación, no hay diferencia entre si la ocupación del padre es formal o informal. Para propósitos de la salud, sí. En Perú, en México, en Ecuador, en Honduras, el hijo del trabajador formal va a recibir mejor calidad de salud que el hijo del trabajador informal. Entonces, muy sencillo. ¿De qué estamos hablando? De que el hijo de este trabajador y el hijo de este trabajador reciban la misma atención en materia de salud como ya ocurre ahorita en materia de educación. Nunca usamos las palabras formalidad e informalidad cuando estamos hablando de la educación pública. Porque la educación pública es universal y es gratuita. Pero sí usamos las palabras formalidad e informalidad cuando estamos hablando de salud. Entonces, en la idea como más básica de igualdad de derechos frente a la ley, la nueva protección social tiene que decir, oye, no importa en dónde trabaja tu papá o no importa si tú eres cuentapropista, trabajas acá o acá en una empresa grande o chiquita o lo que sea, todos tienen acceso a los mismos servicios de salud. Ese sería un primer principio. Lo podemos después hablar en otras dimensiones, de las pensiones, en otras dimensiones de la protección social, pero esa es la idea central. Y es una idea filosóficamente muy importante porque dice que hoy en día la ley en América Latina no trata a los hijos de los trabajadores con igualdad. Y eso está escrito en casi todas las leyes de nuestros países. No, bien importante porque en el tema de salud, además, una cosa que se evidenció, como quizás no se había evidenciado nunca hasta ahora, es que además a todo el mundo le interesa que todo el mundo tenga acceso a la salud. No solamente desde la perspectiva, digamos, del imperativo ético que tú estabas mencionando, sino incluso desde una perspectiva mucho más individualista. Si mi vecino, digamos, no tiene protección a la salud, yo estoy en riesgo también en un contexto en el cual, pues, por ejemplo, como una pandemia ahora, pero hay otros muchos ejemplos que uno pueda utilizar. Digamos, incluso en el caso de Colombia y Venezuela, se ha planteado un dilema parecido en algún momento. La salud pública de un país tiene un efecto en la salud pública del país vecino. Rosario, ¿cómo ves tú este tema? Porque se ha mencionado aquí el tema también de la formalidad y la informalidad. Cada país tiene su sistema. Ahí hay un tema, digamos, profundo, ¿no? También de competitividad y de desarrollo económico. Nos decía un joven colombiano en una de estas conversaciones, es que hoy un joven no sabe si va a tener empleo o si va a tener pensiones. Entonces, algo tan sencillo como eso, ¿no? Si no voy a trabajar o cuando me vaya a ser mayor voy a tener pensiones. Dice, no nos preocupa tanto porque somos jóvenes, pero es un tema, ¿no? ¿Cómo ves tú toda esta conversación? ¿En qué medida esto acaba siendo también presa de discusiones a veces un poco superficiales sobre alguno de estos problemas, que son problemas de medio o largo plazo, de construcción de una sociedad? Bueno, digamos, yo pondría el ejemplo de Colombia en términos de salud. En Colombia nosotros tenemos una cobertura del 95%. Sí, yo ahí pensaría que el problema no está tanto en la cobertura como en la calidad y en el acceso real, ¿no es cierto?, a la hora de necesitar el servicio. Y yo pienso que ahí es donde quizás hay que trabajar muchísimo. Nosotros empezamos con este tema de protección social desde la década de los 90 del siglo pasado, digamos. Y a pesar de que tenemos ese 95% de cobertura, pues en la pandemia lo que sí vimos es que ese acceso, digamos, no es igual. Y depende mucho de la institucionalidad, digamos, de cada una de las regiones donde se están prestando los servicios, ¿sí? Entonces, si tu calidad de las instituciones es deficiente, también el servicio que se le da a la población en salud es deficiente. O sea, que todo está relacionado y ahí es donde uno sí se da cuenta, digamos, que verdaderamente sí tiene que construir una sociedad, pues pensando en todos los ciudadanos y pensando en que todos sí tengan la misma calidad y el mismo acceso. Y yo creo que ahí falta mucho trabajo por hacer, pero sobre todo por entender qué es lo que hay que hacer y qué es verdaderamente lo que significa dar una igualdad de oportunidades a toda la población. Creo que eso es quizás como la esencia de lo que tenemos que trabajar ahora y que es la oportunidad que nos da la pandemia de revisar, pues, qué es ese acceso y qué verdaderamente es lo que la gente siente cuando no tiene el acceso. O sea, porque le pueden decir, tienes este carnet, pero no tiene el acceso real. Entonces, yo creo que ahí sí hay que trabajar muchísimo en ese acceso real. Es un buen ejemplo, porque efectivamente yo recuerdo cuando llegué aquí a Colombia, que me sorprendió ese acceso que es bastante grande. Lo que pasa es que, claro, luego hay que hacer funcionar todo el sistema, ¿no? Y hay zonas donde efectivamente nosotros acabamos de terminar una encuesta donde se ve que efectivamente la satisfacción con el servicio, sobre todo en zonas rurales, pues tiene grandes desafíos, ¿no? Volviendo un poco al debate sobre qué incluye esto, hablamos obviamente de todo un sistema de protección social con una característica universal, entiendo yo, de lo que estamos conversando, pero eso obviamente hay que pagarlo, ¿no? Y hay que ver cómo se financia. Uno de los problemas es que solo una parte de la gente está en el sistema formal. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de, por una parte, ampliar de manera muy grande la formalización en América Latina, que es un tema del que se viene hablando décadas, ¿no? Y quizás en qué medida la pandemia nos da oportunidades de buscar ideas nuevas o algunos planteamientos que no hayamos tenido en cuenta en el pasado o incluso mecanismos transitorios para poder subir a gente a ese espacio a través de los mecanismos de protección social? Y también va a hacer falta, pues, que hay inversión, ¿no? Porque estos servicios cuestan dinero. Nos decía una de nuestras colaboradoras en las conversaciones, decía, claro, si uno mira que en la OCDE o en algunos países de la OCDE la presión fiscal es el doble que en nuestro país, no podemos esperar, en términos de porcentaje, no de cantidad, ¿no? En términos de porcentaje no podemos esperar que nuestros servicios sean parecidos, ¿no? Luego hay otros temas, la transparencia, obviamente, la corrupción. Pero volviendo a este punto, ¿qué, en este contexto de la pandemia, qué podíamos hacer o qué se pudiera hacer para dar un salto, digamos, en esa realidad y cómo lo podemos financiar? Si no lo estamos financiando ya de una manera o de otra. Santiago. Yo separaba, Pablo, el tema de la pandemia del tema más estructural y de mediano plazo de la estructura de financiamiento y de la protección social. Ahora estamos en medio de la pandemia. Lo más urgente es ayudar a la gente. Todos los países están haciendo esfuerzos de innovación y de cómo se pueda y creo que es lo correcto porque hay gente que realmente la está pasando muy mal. Y hay espacios, algunos países más, otros países menos. Hay una gran variación entre lo que pasa en Perú y Chile por un lado y lo que pasa en, tal vez, Argentina por el otro, en donde hay espacios para tener endeudamiento adicional, transitorio, en el entendido de que ese endeudamiento tendrá que ser financiado y tendrá que ser amortizado una vez que se supere la pandemia. Entonces, yo el tema de la pandemia lo veo como un tema de corto plazo en donde hay que encontrar fuentes de financiamiento contracíclicas que permitan asegurarse que la gente tenga apoyos en los próximos seis, ocho meses o el tiempo que esto finalmente recurra. Pero separaría del tema más profundo y más estructural, del tema de, ok, aún si no hubiera pandemia o superada la pandemia, ¿cómo se tiene que financiar y estructurar un sistema de protección social? Y tú comentaste un punto que es central en la discusión en América Latina. No hay, hay que decirlo con suma claridad, no hay ninguna nueva protección social, ningún nuevo contrato social que no pase por la fiscalidad. Lo demás son sueños, son poemas, es poesía. O hay reformas fiscales que aumenten la tributación o no va a haber un nuevo protección social. Ahora bien, no cualquier tipo de tributación. Yo no quiero entrar en muchos detalles técnicos, pero en términos globales, América Latina no cobra lo suficiente en impuestos sobre la renta y cobra demasiado en impuestos al trabajo. Y entonces, bueno, pues si pones impuestos al trabajo muy grandes, pues mucha gente los evade y se va a la informalidad. En realidad lo que quieres hacer es grabar más los ingresos y eso sería más redistributivo. Entonces, estas reformas en términos globales, lo que tienen que buscar es aumentar la recaudación de los impuestos sobre la renta a las personas individuales, personas físicas, en diferentes maneras, se le llaman en diferentes países, y los impuestos sobre la renta a las empresas. Más espacio en unos países que en otros, pero en general, si uno compara la región con la OECD, la región tiene espacio para recaudar 3, 4, 5 puntos más del PIB, dependiendo de qué país estemos hablando, en materia de impuestos sobre la renta. Y desgrabar o cambiar la estructura de los impuestos al trabajo y con eso mejorar, financiar servicios de mucha mejor calidad, no solamente en materia de salud, sino también en materia de otros satisfactores que se requieren como parte de esta nueva protección social, sobre todo particularmente en materia de pensiones, donde hay unas grandes carencias en la región. Pero para sintetizar este punto, o esto se acompaña de una reforma fiscal, o vamos a estar aquí dentro de 10 años en otro cafecito, hablando de lo mismo. No, muy buen punto. Ojalá estemos en otro cafecito en 10 años hablando también de estos temas, pero ya en otro... Pero no, ya de los logros, ya no de lo... Ojalá estemos hablando de lo que ya logramos en la pasada década. Exactamente. Porque en algún momento se llegó a hablar en la pandemia de esta frase tan terrible de la nueva década perdida, ¿no? Y yo cuando escuchaba y decía, sin ser tampoco un gran experto en alguna de estas cuestiones, pero decía, hombre, en casi todas las crisis que yo he visto, cuando no son económicas o crisis con shocks externos, la recuperación puede ser, no siempre es, pero puede ser más rápida. Y a veces es incluso una oportunidad para repensar algunos temas. Entonces, ojalá esta década nos sirva para repensar algunos de estos temas. Le iba a pasar a la palabra a Rosario para darnos de esto, pero como se nos acaba el tiempo, yo quiero ir tocando un tema más. Y él lo apuntó antes, que era el tema de los grupos de interés. Entonces, ¿cómo logramos que esta discusión sobre la América Latina y los países, digamos, el sueño de cómo queremos una sociedad en 10, 15 años, se dé, por una parte sabiendo que los ciclos y las exigencias políticas son muy cortas, es decir, el gobernante que viene tiene que entregar cuatro años después y a veces, bueno, pues no, es un tiempo corto. Y segundo, sabiendo que hay gente que de repente no le interesa cambiar el sistema, porque está cómodo en él. Entonces, sean ya los grupos que sean, luego podemos saber que grupos puedan ser. Porque a veces la gente piensa inmediatamente en grupos del sector privado, pero no solamente son los grupos, digamos, del sector privado los que aparecen en esta ecuación. O sea, ¿cómo podemos empezar a sembrar una semilla de transformación para lograr que en la sociedad se instale ese titular? Ya sea en los periódicos, como decía Santiago, o en el corazón de la gente, pero que empiece a percibirse que hay cosas que tenemos que conversar y tenemos que empezar a transformar más allá del gobierno que viene, ¿no? ¿Cómo se puede instalar ese sentimiento? Yo pensaba, por ejemplo, viendo estos días en Perú, cómo se instaló un estado de ánimo en la opinión pública, que yo no sería capaz de explicar, obviamente. Pero en un tema como este, que es complejo, ¿cómo podemos empezar a abrir esa discusión en los países de manera abierta, participativa, con diferentes actores? Y le quiero hablar con Rosario, porque sé que ella ha estado siempre, como dicen en Colombia, pedaleando estas discusiones y sabe lo complejas que son. Entonces, por eso quisiera empezar con ella en este punto. Y ya con eso vamos a ir terminando la conversación. Rosario, por favor. Ya. Yo te diría, Pablo, que de golpe, esa es la parte que mayor frustración trae, ¿no es cierto? Cuando uno ve lo que está pasando y cuando uno entiende que hay que hacer ciertas transformaciones, a veces, a mí al menos me queda imposible que entender que la gente no se dé cuenta de que hay que hacer esas transformaciones. Es como verdaderamente, ahora se está llamando mucho, es un tema que es los diálogos improbables, ¿sí? Y simplemente es cómo tú puedes conversar con personas que verdaderamente, es que ni siquiera quieren oír lo que quieres decir, porque simplemente no hay una manera de conectarse. Entonces, yo creo que ese es el trabajo que hay que empezar a hacer y eso, para eso, yo sí creo que se requiere mucha información, se requiere que la gente entienda la importancia de hacer esas transformaciones. O sea, pero todos los actores de la sociedad, ¿sí? Porque es muy difícil hacer una reforma pensional si la gente no entiende ni siquiera qué quiere decir tener una pensión y qué son los requisitos para poder tener esa pensión. Entonces, yo creo que nos falta muchísimo, muchísimo de enseñar en un lenguaje muy sencillo a las personas sobre sus derechos y sus deberes también, ¿sí? Y ahí yo creo que esa parte dialéctica es súper importante porque muchas veces nos quedamos como en la sola parte de los derechos, ¿sí? Y aquí, pues en nuestros países tenemos una mezcla ahí compleja de subsidios que también se malinterpretan y no permiten como que la conversación fluya y los subsidios también terminan siendo parte de esas rentas, ¿no? También, digamos, mantener esos subsidios es rentable, ¿sí? Entonces, este juego de los grupos de interés a lo largo del tiempo yo creo que es en lo que tenemos que trabajar. A mí me parece dificilísimo hacerlo, me parece complicado, me parece incluso que muchas veces la mayor fuente de corrupción está en esos grupos de interés que logran acomodar incluso leyes a su antojo, ¿sí? Entonces, creo que esa es como la economía política de lo que tenemos que, de lo que está en juego y de lo que verdaderamente como sociedad tenemos que hacer. Pero no sé cómo vamos a nivelar esa cancha para que todos podamos hablar, digamos, en igualdad de condiciones y tener esos espacios para poder hablar. Bueno, uno podría decir, ya más allá de la técnica, que ese tipo de diálogos siempre se hacen de la misma manera, ¿no? De la metodología, te dices, se habla con todos los actores, se les pregunta si quieren dialogar, se definen los temas de la agenda, se definen quiénes tienen que estar en la mesa, pero todo eso parte de la base de que esa gente, de que los actores clave, digamos, de esas conversaciones quieran dialogar, como tú decías. Si realmente no quieren dialogar, es difícil que esa discusión tenga lugar. ¿Cómo lo ves, Santiago, desde tu perspectiva? Estas conversaciones tan difíciles. ¿Cómo generar un espacio? ¿Es un espacio más académico? ¿Es un espacio más técnico? ¿Es un espacio con todos los actores de la sociedad? ¿Hay que empezar por algunos actores primero y luego otros? ¿Cómo ves tú esta conversación? Que es una conversación necesaria, pero como decía Rosario, que no es nada sencilla, ¿no? Yo coincido con Rosario. Este es un tema inmensamente complejo. Yo personalmente no lo acabo de entender. Y yo creo que no hay una receta única de cómo lograr esto. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos, en mi opinión personal, es entender que se requiere un esfuerzo de comunicación inmenso, persistente, que a lo mejor por aquí no funcionó, bueno, entonces tratamos por acá, por acá tampoco funcionó, o entonces tratamos por esta alternativa. Que para poder dialogar, Rosario hizo una palabra muy al principio, que es la palabra confianza. Yo dialogo con el que tengo confianza, con el que no le tengo confianza, no dialogo. Y que se tiene que hacer el mayor esfuerzo posible para que se cree confianza entre la ciudadanía. Nosotros a veces esperamos demasiado de los gobiernos y queremos que resuelvan las cosas. Y ellos están respondiendo a un conjunto de intereses, como bien decía Rosario. A lo mejor la ciudadanía tiene que, a través de las organizaciones de la sociedad civil, tipo el Consejo de Competitividad en Colombia, tipo los think tanks, tipo las organizaciones sindicales, todo un conjunto tiene que participar en estos diálogos y se tiene que hacer con más información y con más confianza. Y eso poco a poco a lo mejor va a permear al revés, de abajo para arriba, y eventualmente lograr que los poderes ejecutivos y los congresos empiecen a reaccionar a una presión social. Y yo creo que esperar que esto va a venir de aquí, de los que sí saben todo, para abajo, no creo que va a funcionar. No en las redes sociales. Pero hay que intentarlo de muchas maneras. Ir descubriendo qué mecanismo funciona ni qué mecanismo no funciona. Termino. Una pregunta para ti, Santiago, y esa se la paso a Rosario para ya cerrar la conversación. Muy cortita la pregunta y la respuesta. ¿Es en el contexto de la pandemia hay una oportunidad adicional, como dicen algunos, porque hay que hacer reformas fiscales, porque se ha ampliado la protección? ¿Hay una posibilidad de que este debate se profundice o realmente estamos más o menos como estábamos antes de la pandemia? Yo no lo tengo claro. La pandemia sí puede servir para detonar un diálogo. También puede servir, ojalá no, para pluralizar y hacer las cosas aún más complejas. En lo personal, no quiero sonar pesimista, simplemente soy agnóstico. Para mí no es obvio, no es obvio, que necesariamente esta crisis se va a traducir en una oportunidad. Hay que trabajar más para lograrlo. Muchas gracias, Santiago. Rosario, tu opinión al respecto y con eso ya cerramos esta interesantísima conversación que podría llevarnos. Sí, de acuerdo. O sea, no pensaría. Yo pienso que la oportunidad sí está, pero hay que sí, hay que trabajarla y si no aprovechamos esa oportunidad, sí podríamos terminar en una situación aún peor. La pandemia, digamos, a raíz de la pandemia, hicimos cosas y nos demostramos como países que podemos hacer muchas cosas y muy rápido. Todo lo que tiene que ver con las ayudas a las personas, con la digitalización, con mejorar los sistemas de salud, lo logramos hacer con la pandemia, ¿sí? Pero estos esfuerzos hay que seguirlos haciendo y eso es lo que pudimos hacer, pero tenemos que hacer otras cosas que acompañen todo esto que pudimos hacer para que verdaderamente sí terminemos en una situación mejor. Si no, corremos el riesgo de que estemos peor después. Bueno, muchas gracias. Yo me permito añadir una variable que ya ustedes han mencionado, pero la juventud de América Latina, la actividad y la energía que tienen y la visión que ellos tienen. Yo creo que también los jóvenes van a ser actores muy importantes en esta conversación porque por una parte tienen unas sociedades, como hemos comentado, con más capacidad de hacer escrutinio público y de incidir en la agenda de la que había antes gracias a estas nuevas, digamos, formas de comunicación y las redes, pero también porque, bueno, ellos tienen perspectivas y visiones cuando hablábamos en nuestro primer cafetito realmente de esa región en la que uno pueda, independientemente de su nivel social, tener oportunidades de progresar, ¿no? Y creo que ellos también van a ser actores fuertes y yo pues pienso que en las discusiones que podamos tener pues también hay que tener a los jóvenes, ¿no? Porque ellos van a tener también su opinión sobre cómo podemos ir transformando esto y la ciudadanía va a ser clave en esta reflexión. Sin más comentarios, yo quisiera agradecerle a Rosario y a Santiago la conversación, me ha parecido fascinante, sé que puede durar horas, pero no se termina aquí la conversación, esto es simplemente un aperitivo. Gracias a los dos, gracias a los otros participantes que nos han acompañado en los dos cafecitos y esperamos seguir con esta serie del PNUD sobre esta importante conversación. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Saludos, Rosario, que estén todos bien. Muchas gracias. Gracias, también, Pablo, Santiago. Chao. Gracias. 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 Gracias.